El Ministerio de Sanidad implantará el próximo miércoles el uso obligatorio de mascarillas en hospitales y centros sanitarios después de que no haya llegado a un acuerdo con comunidades autónomas en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la obligatoriedad del uso de la mascarilla en centros sanitarios, residencias y farmacias ante el repunte de infecciones por virus respiratorios. Fuentes del departamento que dirige Mónica García han confirmado a Europa Press que esta medida se toma en cumplimiento del artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud que permite la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública. Las mismas fuentes han precisado que la medida se toma únicamente para hospitales y centros de salud, no en centros sociosanitarios o farmacias, como estaba incluido en la propuesta presentada en el Consejo Interterritorial. Ante la falta de acuerdo en la reunión de la mañana, Sanidad ha abierto un plazo de alegaciones por el que en las próximas 48 horas las comunidades autónomas podrán hacer llegar sus propuestas al documento presentado por el Ministerio como puede ser ampliar esta medida a las farmacias.